Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El comienzo de esta carta describe bellamente el lazo que nos une entre los miembros de la iglesia. Vivimos solidarios en el dolor, compartiendo las situaciones difíciles y de tribulación que pasa cada uno. Y también vivimos solidarios en la consolación. Cuando algún hermano vive un regalo especial de Dios o alguna gracia que se le otorga, también la compartimos porque es una riqueza para toda la iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está muerta y vuelto a salvar tu lugar. En la mesa yo tengo, aquí está mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Bendita, 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 bendita todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables a saber. Que se abstengan de la carne inmolada de los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales, harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Los delegados, aunque de ser despedidos, descendieron de Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma hace gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania Al ver la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos porque serán consolados Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos Y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mi nombre Alégrense y regocíjense entonces porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que lindo entonces encontrarnos hoy Con esta Eucaristía donde la palabra de Dios nos alimenta con las famosas bienaventuranzas Aquí queridos hermanos nos encontramos con este capítulo 5 de San Mateo Que nos está invitando sobre todo a entender cuál es la propuesta del Evangelio Según la división y la estructura de un Evangelio, de un librito tan bien organizado Como es el librito del Evangelio de San Mateo Aquí se nos presenta ya la propuesta Es decir, ustedes quieren ser cristianos Primero se nos presentó la primera parte hasta el capítulo 4 Al final se nos presentó quién es Jesús Quién es Jesús, quién es el Mesías Cuál era todo este proyecto de Dios que se está realizando con la persona de Jesús Jei cuarirepea, jeba yebuerecorirea, jeba la ñan de personajes Jei cua mamaba, la ñan de Salvador, la ñan de Mesías La ñan de ayudamitas, la ñan de putimota, la ñan de sejamua Era del pecado porque ese es el gran proyecto de Dios Quitarnos del pecado Entonces ahora nos dice, ¿saben qué? Este es el camino Y ahora lo primero que nos hace es Jesús Primero el hecho ya dice de subir a la montaña Primer elemento Esto ya nos tiene que sensibilizar Porque subir a la montaña significa Escuchar lo que Dios nos quiere decir La montaña es el lugar de Dios La montaña es el lugar donde habita el Señor A operar y cocinar la ñan de Jei, Jesús se sube Y va a hablar desde la montaña Incluso como el Evangelio de San Mateo se divide en cinco partes Como diciendo la Torah Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento Le está hablando a los judíos Entonces le dice esta primera partecita Este primer librito Yo les presento quién es nuestro Mesías Y sobre todo cuál es la propuesta Que el Señor nos trae Y así entonces es un Jesús Que está sustituyendo Nada más y nada menos que a Moisés Moisés que desde la montaña del Sinaí Entrega los diez mandamientos Hay algunos verbos muy interesantes que nosotros tenemos que entender También dentro de la explicación bíblica Nuestra exégesis Cuando dice que Jesús Sube a la montaña y luego en la montaña se sentó El sentarse es la característica del Maestro No, el hecho de sentarse aquí en la Biblia Sobre todo nos está queriendo decir que aquí le tenemos al Maestro Este es el catedrático La cátedra La silla desde donde entonces nos va a dar una cátedra Y desde aquí tenemos las ocho bienaventuranzas que escuchamos Jesús que toma la palabra Comienza a enseñarnos Y comienza con el primero Los que tienen alma de pobre porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Es decir Nosotros queremos que entre nosotros reine Dios A Dios queremos los paraguayos En Dios pensamos y ansiamos Dios Bajo dorados y humildes techos Tenga en la patria donde reinar Con nuestra literatura nuestra de nuestro canto Bajo dorados y humildes techos Es decir Toda la comunidad tiene que estar abierta ¿A qué cosa? Al reino de Dios Tenga en la patria donde reinar Tal vez nosotros ahora decimos Bajo dorados y humildes techos Porque pealán de realidad Pero en realidad eso no tendría que existir para el Evangelio Para el Evangelio no tendría que existir Dorados techos y humildes techos Allí va Hubo acá y ya Hubo entonces Cosión Hubo acá y ya Sino que aquí tendríamos que todos estar En la misma posibilidad Todos en la misma posibilidad En la misma dignidad Nadie tendría que pasar necesidades Nos dice De hecho los apóstoles Capítulo 2 del 42 al 47 Allí va A obrar entonces Y pon algo con alaña En duda Estas son las bienaventuradas Que tienen alma de pobres Alma de pobres En de iri o indi En boria jugamba En de iri o bolsillo Pero lo que sea Sino que todos somos ricos Era por todas las naturalezas Y todo lo que el Señor nos ofrece Por todas las riquezas que el Señor nos ofrece Y que tenemos que poner a disposición De la comunidad Pero no te lo de te da con ella Bueno Nosotros tenemos una mentalidad muy capitalista Pero la mentalidad capitalista También tenemos que entender Lo que significa En síntesis Egoísta Yo y los demás Entonces Aben y yo no hay un valle Entonces El que mejor El mejor postor O lo que Y sin embargo La mentalidad Del evangelio Es la mentalidad De la comunidad El comunitario Es decir Ya llegué a esa cua Ya llegué a esa pea Pero no quiere decir Entonces también A veces algunos piensan ¿Verdad? Con políticas autoritarias O políticas Que muchos otros países También están implantando Que le llamamos El comunismo Socialismo Todo lo que usted quiera Pero me hago nada Ella Y me hago al final De cuenta De capitalismo Porque me hago Un bojera Pero no veo nada de común Lo mismo Lo mismo Igualito Entonces están Depredando Al pobre Están depredando A la comunidad Entonces querido hermano El evangelio Su propuesta Es muy diferente Cuando te está diciendo El que tiene alma De pobre Es ese que está Sensibilizado Sensibilizado Pobre Sabe Que si nosotros No nos ayudamos Soy pobre El aná El anahuín El que confía en Dios Porque sin mi comunidad Yo no puedo vivir Todos nosotros vivimos Dependiendo Del otro Dependemos De nuestra comunidad Dependemos De un maestro De una maestra De un colegio De alguien Que te dé de comer Todo es dependencia Pero así también Entonces nosotros Tenemos que darnos cuenta A la medida A la medida Que mañana A la mañana De comunidad Bebé Acuera Ome Eba Acuera Así es que queridos hermanos Vamos a pedir en esta Eucaristía Hay mucho para reflexionar Sobre las bienaventuranzas Porque es la síntesis Del evangelio Es la propuesta De Dios Pero yo pienso Que si comenzamos así Por lo menos En algo Podemos Hoy En este día Ir cambiando Y mejorando Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención Respondemos Padre Ayúdanos A superar el miedo Padre Ayúdanos A superar el miedo Por nuestra iglesia Para que fortalezca Su fe Y dé testimonio Del amor de Jesús Con los hombres Oremos al Señor Padre Ayúdanos A superar el miedo Por nuestro país Para que las autoridades Contribuyan Para el logro De una nación Más justa Solidaria Y fraterna Oremos al Señor Padre Ayúdanos A superar el miedo Por los padres De familias Para que sigan Acompañando A sus hijos Y se sientan Orientados Y fortalecidos En la fe Oremos al Señor Padre Ayúdanos A superar el miedo Por todos nosotros Para que alimentados Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Seamos más Coherentes Y abandonemos Actitudes Hipócritas Oremos Al Señor Padre Ayúdanos A superar el miedo Dios Padre Bondadoso Escuche todas Estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Con el mismo Padre Al Señor Te ofrecemos Hoy día El pan Te ofrecemos El vino También Pan y vino D'amor Con esta ofrenda Señor Juntas y queremos Estar Con tu cuerpo Y tu sangre Señor Será más fácil Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Mira Señor Con bondad Nuestro servicio Litúrgico Para que nuestra Ofrenda Te sea agradable Y nos haga crecer En la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con usted Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Feliz salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor Nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso Te suplicamos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea Arramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el Sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu Resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que se reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Y con tu espíritu Y con tu espíritu Queridos hermanos Este Es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida eterna Amén Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Más allá De mi seguridad Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para que mi amor Sea decir Hasta el final Oración final Te pedimos Padre Que la acción Medicinal De este sacramento Nos libre De nuestras maldades Y nos guíe Por el camino recto Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con Ustedes Y que la bendición De Dios Omnipotente Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Invocamos La presencia De nuestra madre Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos hermanos Que tengan un hermoso día Que Dios las acompañe Siempre María Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida Sin pecado Original Oh María Santísima Elegida Madre Del Salvador Del Salvador Reina Del cielo Y de la tierra Concebida Concebida Y de la tierra De la tierra Y de la tierra En el cielo En el cielo Gracias por ver el video.